Una vez que hemos conocido los distintos agentes económicos que intervienen en una economía, hemos comprendido su funcionamiento y clasificado a los distintos tipos de operaciones económicas que los relacionan. Los objetivos diácticos de este segundo punto del módulo son los siguientes. Primero, aprender a utilizar herramientas de cálculo para interpretar la realidad económica. Y segundo, conocer e interpretar los principales indicadores económicos necesarios para el desempeño social de cualquier individuo. Pero, ¿por qué son útiles los indicadores económicos para cualquier persona? Pues porque sirven para medir y registrar el comportamiento de los agentes económicos, para analizar la evolución económica o financiera de un país o de una región, de una empresa o incluso de una familia, cuando se dispone del valor de un mismo indicador relativo a un agente económico para distintos momentos del tiempo. También sirven para regularizar comparaciones con la situación de otros países o empresas al contrastar el valor de uno o varios indicadores para distintos agentes en un mismo momento del tiempo. También para guiar la política económica y financiera de los países y permitir su valoración por parte de los ciudadanos. Para ver más clara la utilidad de los indicadores económicos, empleemos el símil de un coche. Por ejemplo, supondría valorar su funcionamiento, comparar su estado actual con el de unos meses atrás, compararlo con otros modelos y determinar si merece la pena conservarlo o, bueno, merece la pena buscar otro nuevo. Estos indicadores pueden presentarse en valores absolutos, en porcentajes, sobre otras magnitudes, como variaciones absolutas o relativas y también se pueden representar como índices. Para conocer los tres indicadores fundamentales que sirven para juzgar la situación de cualquier economía, contamos con la colaboración de Beatriz Fernández, experta en economía, que va a ayudarnos a clarificar las cuestiones más relevantes. Estos tres indicadores son, primero, el Producto Interior Bruto, segundo, la inflación, tercero, indicadores relacionados con la situación del mercado de trabajo. Empecemos por el Producto Interior Bruto. ¿Qué es el PIB? ¿Qué tal, Andrés? Pues es el indicador que recoge el valor de la producción total de bienes y servicios finales de los agentes económicos que operan en un país durante un periodo determinado. Bueno, ¿y por qué es un indicador útil para cualquier persona? En nuestro día a día, a menudo, oímos noticias que hacen referencia a la evolución del PIB. Aunque no tengamos una idea muy clara de qué recoge este indicador, todos sabemos, de una forma más o menos consciente, que el crecimiento del PIB es crucial para la economía. Esto se debe a que su aumento va asociado a un aumento de actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. En definitiva, cuando el PIB está en crecimiento, las expectativas de los agentes económicos mejoran y ellos redundan en crecimiento económico. Los ciudadanos se inclinarán más a gastar que a ahorrar, las empresas estarán más dispuestas a realizar inversiones para aumentar su producción y atender el incremento de la demanda y los inversores externos considerarán el país como un lugar atractivo para invertir. Además, tras un aumento del PIB, los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse, puesto que éste recauda más, y por tanto, el Estado puede destinar esas cantidades a partidas de gasto que incrementen el nivel de vida de la sociedad. En la práctica, por ejemplo, al conocer que el país se encuentra en una fase de crecimiento económico, una familia se decidirá por gastar parte de sus ahorros en un viaje, al entender que no están en peligro sus puestos de trabajo. Una empresa, por su parte, considerará que ha llegado el momento de hacer una inversión importante. Además, en algunos países y sectores económicos, los salarios de los trabajadores se actualizan en función al crecimiento del PIB, otro motivo más para estudiar su evolución. Bueno, ¿y cómo se calcula? Andrés, si te parece, antes de pasar a comentar las tres vías de cálculo para estimar el PIB de una economía, es conveniente que tengamos claros algunos conceptos básicos que aparecen en toda definición de PIB. Primero, ¿qué son los bienes y servicios finales? Son aquellos que se venden para su uso final. No se incluyen los llamados bienes y servicios intermedios, que son los que se utilizan para producir los anteriores, porque de otro modo estaríamos duplicando el valor del producto. Por ejemplo, si una empresa compra bienes por valor de 100, 200 y 300 unidades monetarias para fabricar su producto, que vende por 1.200 unidades monetarias, solo se computa este último valor, que ya engloba los importes abonados o a otros proveedores por los bienes adquiridos. En segundo lugar, en el PIB se han incluido los bienes y servicios producidos por residentes dentro del país que se está estudiando, con independencia de que quien lo haya fabricado sea nacional de dicho país o extranjero. Por ejemplo, si una empresa estadounidense tiene una fábrica en Portugal, el valor de los productos de esa fábrica formará parte del PIB portugués. Como hemos señalado anteriormente, existen varias vías para estimar el PIB. Vía de la producción, como la suma de la producción total de cada uno de los sectores de la economía. Vía de la renta, como la suma de las rentas abonadas a los factores que han participado en la producción, trabajo, capital, maquinaria y muebles, es decir, desde el punto de vista de las rentas obtenidas. Vía del gasto. Habitualmente, el enfoque que se sigue es el del gasto o demanda, como la suma del gasto en bienes y servicios finales efectuado por las familias, las empresas, las administraciones públicas y el sector exterior. Pero, ¿por qué es tan importante? Y, bueno, ¿qué limitaciones presenta? Bueno, se supone que a mayor PIB, mayor actividad y a mayor actividad, mayores rentas. En cuanto a las limitaciones que presenta el PIB, cabría destacar, en primer lugar, que es inoperante a la hora de contabilizar las operaciones que se producen fuera del mercado. No tiene en cuenta las posibles mejoras de calidad en la producción. No considera los efectos de las externalidades negativas del crecimiento, por ejemplo, la contaminación atmosférica. Su valor puede ser muy alto para un país, pero el PIB per cápita puede ser bajo. No refleja cómo se distribuye el ingreso que genera. Un país puede contar con un PIB muy elevado, pero la renta puede estar concentrada en unas pocas manos. Computan de forma positiva para el cálculo del PIB algunas actividades económicas que pueden considerarse que envirman los recursos naturales, por ejemplo, la extinción de un incendio forestal. Por este motivo, se han buscado otros indicadores que reflejan mejor la situación del desarrollo de los países. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Humano, generado por las Naciones Unidas, cuyos parámetros a considerar son Salud, medida según la esperanza de vida al nacer, Educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria, Renta, medida por el PIB per cápita, en paridades de poder adquisitivo. Renta, medida por el PIB per cápita,